¡Yé! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Parece que este de vacaciones, ¿verdad? Pues no, no es cierto. Estoy aquí de rodaje con Gordon Sin y estamos en un sitio precioso. Es la Cala de San Francesc. Estamos en la zona de Blanes y ahora nos vamos para la Cala de Fanals, aquí en Lloret de Mar, y son sitios que me traen unos recuerdos brutales. Viví aquí mucho tiempo y en la época que tuve las crisis de ansiedad, pues estuve aquí y en estos paseos que veis aquí y estos bosques me estuve recuperando. Hoy es un día bonito, pero también cansado y duro. Nos hemos levantado a las 4 de la mañana, hemos cargado todo el material en la furgoneta de Cuadis y nos hemos venido para aquí para hacer este rodaje que yo creo que va a quedar chulo, chulo de verdad. Os dejo con unas imágenes para que veáis un poco cómo ha ido la cosa y a ver qué os parecen. Me decís en los comentarios a ver si pensáis que va a quedar guay. ¡Gracias! 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 ¡Qué sufrimiento! ¡Tener que estar quieto para que el plano quede chulo y notar cómo te están picando es horrible! ¡Suscríbete!